El sol nos olvidó ayer sobre la arena, nos envolvió el rumor suave del mar, tu cuerpo me dio calor, tenía frío, y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este poema, este pobre poema, de amor para ti, mi fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi historia de abrir, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí. Mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi historia de ayer, mi equipaje. Mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje. Mi manantial, mi caña, mi caña, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la heredad. Mi poema, donde te sentí, donde te escribí, mi poema.